La Feria de Economía Social es un encuentro que hacemos generalmente en el mes de noviembre, pero ante la coyuntura nacional creemos que es importante poder mantener un espacio de comercialización de emprendedores y emprendedoras de la comarca durante todo el año. Hemos invitado un total de 170 emprendedores y emprendedoras, de los cuales tenemos al día de la fecha 125 confirmados. Bien, contanos un poco qué es lo que vamos a poder encontrar en esta nueva edición. Bueno, todo lo que tiene que ver con artesanías o agregado de valor, va a haber de todo un poco, algo de comida, hemos hablado con productores y productoras de frutihortícolas, algunos emprendimientos que tienen agregado de valor, bueno, todo lo que tiene que ver con emprendedurismo en la comarca. Sé también que van a estar realizando una colecta de alimentos para uno de los merenderos de aquí de nuestra ciudad. Exactamente, hace casi un año que un equipo de voluntariado de la universidad, a través de un proyecto de voluntariado que es de extensión, está trabajando en el merendero de todo corazón del barrio Mi Bandera, así que decidimos aprovechar el espacio de la feria para hacerlo. También vamos a tener un taller de crochet que van a estar dando de forma gratuita en la feria. Va a tener un cupo de 30 personas, por una cuestión de que son dos profes que nos vienen a dar una mano. Y estamos trabajando con la cooperativa Cotram y ellos van a hacer ecocanje de productos reciclables por una compostera domiciliaria. Bueno, la verdad que muchísimas cosas entonces para esta nueva edición. ¿Tiene algún costo el ingreso a la misma? No, es totalmente gratuita. No solamente para la gente que vaya a recorrerla, sino para los emprendedores y las emprendedoras. Bien, en el caso del curso este que hablabas, ¿todavía quedan lugares? ¿Se pueden inscribir? ¿Cómo pueden hacer las personas interesadas? Tenemos un formulario, en realidad nos están mandando un correo y nosotros los vamos inscribiendo, pero a medida que vaya llegando la gente, como siempre eso va y viene y no todos participan, vamos a ir permitiendo el ingreso de más personas. Bien, reiteramos entonces la fecha y los horarios para quienes deciden asistir a esta nueva edición. Va a ser el sábado 13 de abril, desde las 17 horas hasta las 22, en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Río Negro.